La situación es difícil, y aguantada no puedo Ya no te noto la misma, déjate y yo no quiero Por favor, mírame, mientras te estoy hablando Aquí estoy, agonizando por tu amor Radio Pentagrama Oye, y de regreso, el famoso crucito Y todos los reyes de la cumbia, y para la famosa paz La situación es difícil, y aguantada no puedo Ya no te noto la misma, déjate y yo no quiero Por favor, mírame, mientras te estoy hablando Aquí estoy, agonizando por tu amor Dale al corazón, que hoy te vas ¿Cómo decirle que sin ti, puedes seguir? ¿Cómo hacer para que no se dé ni cuenta? Que desde hoy ya no estarás más junto a mí Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Es que no voy a verte más Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Es que no voy a verte más Y desde esta Tenezla El imparable Cruzito Y la imparable Estefany Los reyes de la cumbia Ya no vagando por las calles No sé a dónde ir Es un interés confundido No sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Este corazón no gritos pa' llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas Y mi corazón que no lo quieres aportar Es que no hace falta tu cariño, tu cariño Me como a olvidar tu amor Te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele Es que no voy a verte más Te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele Es que no voy a verte más Y esta fue una más De los chingones de chingones Los reyes de la cumbia Y no más que me duele